Caro, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buen día, vecino, a todo el equipo, a toda la audiencia. Sé que te hiciste unos minutos para mí. Me siento muy bien porque te hiciste unos minutos para mí. Sí, 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 de hecho estamos acá en medio del ruido, en un taller de microemprendimiento. Ajá. Estamos desarrollando todos los viernes en articulación con el CEA, el Centro de Educación Agraria, aquí en Bahía Blanca, y espectacular. La verdad que son clases muy buenas, mucha información, mucho conocimiento, pero sobre todo mucho debate y participación. Exacto. A full en el co-work de emprender. Y no escapé al aula de capacitar. Sí, sí, me doy cuenta, porque hoy vamos a hablar de emprender y capacitar. Tenemos varias cosas para hablar. Quiero que me empieces a contar un poco. Primero, voy a dejar el semilla para después, porque es como la frutilla del postre. ¿Podemos decirlo así? Sí. Bien. ¿Qué actividades hoy en día tienen emprender? ¿Cómo vienen con eso? Después también quiero que me cuentes un poco cómo vienen las visitas, porque vi un montonazo de fotos y un montonazo de escuelas que están yendo. Sí. Las visitas que estamos llevando adelante tienen que ver con conocer el espacio en las tres grandes áreas. Lo que es descubrir para niños, niñas y adolescentes, de seis a dieciocho años de edad, las escuelas espontáneamente se registran y solicitan la visita. Entonces, el equipo de descubrir va gestionando un organigrama, un curso grama de acción para recibir a todos y a todas las visitas. Y luego, por otro lado, tenemos también estudiantes que ya tienen más de dieciséis que pueden estar en el secundario o aquellos que son un poquito más grandes que están en la universidad, en un tramo de formación superior. Entonces, hemos recibido jóvenes del Instituto Goyena, de la UTN, de la Universidad Nacional del Sur, y a su vez, dentro de estos, de distintas carreras. Esos talleres que procuramos dar tienen que ver con competencias emprendedoras, para que se fortalezcan, para que se empoderen mucho más, porque a veces, cuando están realizando un tramo de formación superior, empezamos muy creativos, ¿no? chiquititos ahí con 19, 18, 17 años, y de repente nos vamos como llenando de conocimiento y perdemos un poco de pilas. Desde este lugar lo que hacemos es complementar al conocimiento, con las habilidades que pueden desarrollar en trabajos prácticos, con la actitud. Trabajamos las habilidades blandas de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, tolerancia a la frustración, todo eso a través de dinámicas lúdicas, muy contenido, y que después reflexionamos. Entonces simulamos, pasar por, si fuera, que tenemos que pichear un emprendimiento, contar que tenemos una idea y se está contando un jurado. Entonces de esta manera experimentan lo que es trabajar en equipo, esto de comunicar, saber escuchar, pero también en tiempo, hay que gestionar los tiempos para proponer algo interesante. Todo se trabaja en la base del centro es el usuario, entonces cuando proponemos ideas ya no desde un lugar superior, sino al revés, para proponerle soluciones al usuario. Vamos a pensar en nuestro segmento de clientes, o de quién va a ser el que utilizará nuestro producto, quién lo va a comprar, nos vamos a poner a pensar eso, y desarrollar productos que sean soluciones. Y como es todo en el Centro de Innovación César Misei, apuntamos al triple impacto. Totalmente. Ya no vale hacer cualquier propuesta que en su sistema de producción no tenga impacto positivo social y medioambiental. Así que son todos desafíos que nos encantan, que nos visiten, es un esfuerzo muy grande de trasladar a estudiantes, recibirles, pero sale muy bien. Y los docentes también están muy contentos y se copan. No, porque he visto de verdad muchas fotos, yo lo sigo en las redes, obvio, y en todo momento estoy viendo fotos y fotos de que van grupos nuevos, grupos nuevos, digo, ah, bueno, digo, está como cargado el César Milstein, digo yo. Y ahora que me contás esto, entiendo también por dónde van. Bien, recién me dijiste que te escapabas de emprender, ¿puede ser? ¿Me decías recién? Claro. Bien, te escapaste de emprender. ¿Qué es lo que están haciendo? Recién me decías de un curso, pero además, ¿qué otras actividades están dando? Bien, además del curso de canales cortos de comercialización, estuvimos dando talleres de capacitación en lo que es modelo de negocio. La técnica del Canvas, de Alex Osterwalder, es muy útil para poder centrar la idea de mi negocio en solo nueve cuadraditos. Bien. Es muy visual, donde el fuerte está en propuesta de valor y segmento de clientes. Pero después yo tengo que pensar, ¿cómo me vinculo con ese segmento? ¿Qué actividades claves tengo que desarrollar? ¿Qué recursos claves tengo que gestionar? Y hay un pilar que se llama alianzas claves. En este nos apoyamos porque justamente habla del networking, de nadie emprende solo, estamos vinculados en una comunidad y a su vez con otras organizaciones. Entonces, emprendedores locales pueden contar con el municipio, las universidades, las cámaras, las agrupaciones, todo lo que tenemos en Bahía Blanca, hay que aprovechar que hay voluntad de sinergia y articulación. A veces nos faltan los espacios, nada más, ¿sí? Pero en eso estamos. Y, por supuesto, talleres que vimos sobre números, no nos gustó mucho, pero nos quedaba otra. Los números son difíciles a veces, pero bueno, hay que amigarse. Lamentablemente, hoy en día, hay que amigarse con los números. No nos quedamos. Exacto. Exacto. Así que, bueno, en ese de números del emprendimiento, vimos cómo calcular los costos, cuáles son mis costos fijos, costos variables, pero con casos reales, ¿sí? Pensar también este tema del aporte impositivo, ¿sí? Que tenemos impuestos nacionales, provinciales, y también a nivel municipal, otras tasas y contribuciones. Difícil eso, ¿eh? Complicado. Por eso, cómo eso impacta en mi emprendimiento, ¿sí? Si no lo tenemos en cuenta, a veces es un número interesante. Y otras veces nos arrogamos o no pensamos en la formalización, sobre todo en los proyectos que están naciendo, pensamos que va a ser un número demasiado grande y nos mantenemos siempre sin formalizar el proyecto. Y eso no nos conviene, porque vimos, además de los números, que hay fuentes de financiamiento, que hay espacios que procuran favorecer a los emprendimientos que están naciendo a través de fondos, platitas, ¿sí? Concretamente. Y es blando eso, porque si nosotros de una arrancamos yendo al banco, el banco tiene dinero, quiere dinero, pero no es malo, es coherente el banco. Lo que tenemos que hacer es ir primero a otras instancias, más de crédito blando. Y entonces miro, donde hay espacios de apoyo emprendedor, y ahí podemos tener también, de vuelta en los tres niveles, a nivel público, Nación, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, tiene desde hace más de 15 años líneas de apoyo emprendedor muy buenas, muy interesantes. Hay que saber leer esas bases, y si no, vincularse a estos espacios que colaboramos en cómo llenar los formularios para aplicar. También a nivel provincia, hemos tenido este año un grupo emprendedor que aplicó a uno de los fondos que otorgaba la provincia, y a nivel municipal tenemos todos los años esta experiencia exitosa, que es el fondo semillá local. Además de ser un apoyo financiero, incluye las capacitaciones, asesoramiento, pero sobre todo tiene una mirada local. Así que en esos talleres que estuvimos dando, también sacamos la bunda al lápiz, compartimos formas para poder achicar costos sin perder calidad. Ahora, incorporamos la tecnología, pensar esto de las tiendas e-commerce como una variable muy interesante para ampliar mercados, sin perder tal vez el espacio tradicional de contacto. Bueno, a ver, los chicos que han pasado por aquí, te interrumpo un minuto, que hemos entrevistado a distintos emprendedores que han estado también en el fondo semilla, siempre estaban remarcando eso de la parte económica. Nos enseñaron mucho en cómo manejarnos con la parte económica del emprendimiento, que creo que es el punto más importante hoy en día en el cual la mayoría fallan. Y es como que le siguen metiendo ustedes ahí como, fíjense este tema, porque hay que hacer así, así, así. Sí, tal cual. Trabajarlo mucho con lo que es el valor. El valor del esfuerzo de uno, que le dedica tanto tiempo al emprendimiento, el valor del asociativismo, incorporar un socio al equipo, o simplemente tercerizo. ¿Y cómo puedo entonces potenciar mis costos en el sentido de los necesarios, mantenerlos, y los que puedo mejorar, bueno, un mejor vínculo con proveedores, o achicar espacios innecesarios físicos, ¿no? Todo lo que es la tecnología, decíamos recién, las plataformas tecnológicas pueden ayudar a ampliar mercados, incluso a mejorar el espacio de trabajo. Y por otro lado, también, trabajamos sobre los ingresos. ¿Cómo proyectar mis ingresos? Porque los costos son ciertos. Sí. Y antes de lanzarnos, ¿sí? Proyectar, imaginarnos cómo van a andar esas ventas. Las ventas que tienen un valor, y además una cantidad. ¿Cómo fijar el precio hoy en día? ¿Cómo no remarcar a cada hora? Sí. Hace poco, unos amigos que se fueron a España a principio de año, decían que pusieron un café. Y decían, oh, estoy aburrido, es como que no cambio los precios hace mucho tiempo. Los mirábamos. Bueno, nosotros acá estamos divertidos, entretenidos, actualizando, porque no solo es ver ese valor del precio que yo voy a poner, funciona a mis costos, seguramente, pero también tener en cuenta esto del precio de mercado. ¿A cuánto está? La misma propuesta que hago yo, de modo similar o que se diferencia, para el mismo segmento en el que estoy trabajando o en otro segmento. Y luego ser coherente con mi estrategia. Quiero diferenciarme, quiero ir por bajo precio. Por eso analizamos alternativas de modo gráfico. Tenemos unas presentaciones que también ameritan para que no sean aburridos los talleres, generamos participación. y propuestas que a veces surgen de los mismos asistentes a los talleres. ¿Cómo entonces pensar mi precio en base al valor de lo que estoy otorgando para mi segmento de clientes? Y luego, cuando juntamos todo eso, tenemos como, digamos, la dinámica operativa. Los ingresos, las ventas, los costos, pero cada tanto necesitamos hacer inversiones. Y siento que voy a crecer, tengo una demanda latente y para eso tengo que comprarme una máquina. O tengo que ampliar el espacio, o tengo que incorporar personas al equipo. Entonces, esos tipos de inversiones no se dan en todo momento y no puedo ahogar el emprendimiento con querer pagarlo todo en un momento. Para eso analizamos lo de las fuentes de financiamiento que pueden ser públicas, privadas o bien financiar, autofinanciar. Entonces los emprendedores hacen sacrificios grandes como, bueno, no viajes, no viajes de vacaciones. Trabajar verano, no hay nada. No, vendemos el auto. Uy, esa es muy normal. Vende el auto, no me quedo otra. Sí, todo para el emprendimiento. Claro. Entonces, inyectamos ahí un poco más de liquidez y se supone que eso nos va a llevar a un estadio mejor en poco tiempo. Bien, algunos se anotan al fondo semilla. Exacto, porque tiene un poco esa dinámica. Es semilla por lo que están haciendo. Sí. Así que puede ser una idea, un proyecto que tiene menos de cinco años, sí, que está funcionando y necesita crecer. ¿Cuál, cuál, qué número de edición es del semilla? Bueno, ese es el avatar. Estaba pensando un poco, ¿qué número era? ¿Tercero, cuarto? No me acordaba. No, un poco más. ¿Un poco más? ¿Cuánto era? Sí, seis, siete ediciones. Sí, uy, no me acordaba que eran tantas. Y solo una vez no se realizó, que es en el 2020, en el marco de la pandemia, todos los recursos de la Muni iban para colaborar con el impacto de la pandemia, claramente. Pero en el 2021, ya ahí retomamos, un poco virtual, un poco presencial, y tuvimos el fondo semilla allí por diciembre del 2021. Y el año pasado, 2022, también tuvimos nuestros ganadores, que siempre quedan cinco equipos, pero, como son más finalistas, se sigue trabajando con todos. Tal vez uno recibe el financiamiento, pero el resto, le vino bien el networking, la difusión, darse a conocer. Bueno, y en esto de darse a conocer, es que también estamos teniendo en Emprender charlas que las brindan los propios emprendedores. Entonces, hace poco Laura Lino nos dio una charla de e-master. Sí, estuvimos hablando con ella acá. Sí, me encantó esta entrevista. Bueno, hay que empezar a hacerle caso, sus consejos. Sí, ya me dijo, me tiré un par, ¿eh? Azul noche para el traje, ya tengo ahí. Bueno, eso es lo que buscamos, que se promocionen, se empoderen, nuestras emprendedoras, emprendedores, y también pensar en que sean temáticas que les sirvan a otros. Hace poco, también tuvimos a Analia, que ella vino a hablar sobre cosmética natural. lo hizo desde un lugar de emprendedora, pero también está estudiando su doctorado en química. Eso nos explica que hay detrás de toda la cosmética que usamos en el día a día y no sabíamos todos los químicos que contienen y por qué entonces esto de la cosmética natural hoy por hoy es más saludable, ¿sí? Pensando en nuestra piel, que es el mejor órgano que tenemos. Así que, bueno, y así, también la tuvimos algunos días, que también pasó por aquí. tenemos más emprendedores que están trabajando en próximas charlas para darse a conocer. Se vienen muchas charlas, ¿no? Se vienen bastantes para lo que quede. A ver, porque nos quedan unos meses, pero quedan muchos. Sé de algunas cosas que no voy a decir que ya sé que van a pasar, pero no voy a decir nada. alerta, spoiler. Sí, me enteré, me enteré de algunas cosas que van a estar sucediendo, pero vamos a hablar en su momento. Cuando esté por salir, más por octubre, hablaremos. Muy bien, claro que sí. Bien. Y contame un poco más del fondo semilla. ¿El 10 termina en la inscripción, por lo que tengo entendido? Sí. No queda nada. No, por eso. Vamos a meterle, el formulario es muy sencillo, hay que ingresar a la página web, que en la misma página de millstain.bahia.gov.ar Bien. Podemos hacer clic en el botoncito de emprender y nos va a mostrar los dos grandes programas que tiene Emprender, que sería el Sandbox, que también en breve vamos a tener avances que están haciendo los videojuegos los tres equipos. Eso también, después te iba a preguntar también, ¿cuándo se lanzan? Y comenzaron, tienen seis meses para realizarlos, así que tienen hasta fin de año para poder terminar los proyectos, pero son tres equipos muy buenos, están muy avanzados, así que yo creo que en breve vamos a tener novedades. Muy interesante eso, ahí funciona muy bien lo que es el financiamiento público para generar respuestas a desafíos. En los tres equipos del Sandbox se ve un crecimiento muy grande, poco, mucho esfuerzo, así que... variedad de edades, eso me gustó también. Fue genial, genial. Edades y género. Sí, también. Las chicas de la escuela de comercio. Las chicas de comercio son ya, ya les quedó el nombre las chicas de comercio. Se pusieron así de nombre, está genial, porque además se incentiva a quienes se están eligiendo carreras para estudiar o espacios donde formarse, bueno, ahí tengo un espacio también para mí, pueden pensar. ¿Hasta ahora cuántos inscriptos hay más o menos, se puede decir? Eso todavía no, no se sabe. No entramos a chequear. Ah, no entramos a chequear, bien. Están esperando el último día. Sí, 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 sí. Porque además no paramos de recibir preguntas, asesoramiento, por WhatsApp, por virtual, presencial todos los días. ¿Cómo fue creciendo el semilla, eh? ¿Cómo fue creciendo cada vez más? O sea, como que encuentra los emprendedores, hasta grupos emprendedores que tienen años, eh. Vamos a hablar también, porque a ver, emprendedores que tienen años también buscan estos lugares y estos eventos como es el Fondo de Semilla, este concurso, para también poder financiar un poco, porque a veces a pesar de que estés años trabajando, necesitas capaz comprar algo y capaz que no está el dinero y pasa y es muy normal. el dinero y todo el acompañamiento. También. Y qué importante esto que decís, Gino, porque si bien está pensado para proyectos semilla, decíamos, tengo una idea, o sea, es algo que no existe, pero si ganamos lo vamos a llevar adelante. Tengo un proyecto, tal vez estoy en un instituto de investigación o en la universidad trabajando en algún PGI, o un proyecto que lo tenía ahí pensado, también puede aplicar. Pero los emprendimientos que ya están en marcha también pueden venir. De hecho, si tienen cuatro o cinco años, funcionan. ¿Y qué nos pasa si ya estamos más avanzados? Podría, si es una nueva unidad de negocio. Por ejemplo, tengo una fábrica textil de zapatillas, que ya estoy posicionado, pero tengo tiempo ocioso, necesito levantar ingresos, pero ya lo de zapatillas ya está al máximo. Entonces, pienso en nuevas unidades de negocio. Puedo hacer, no sé, bolsas de fritzelina para vender a locales y a otras organizaciones que en vez de dar la bolsa camiseta de plástico, entregan ahora bolsas más ecológicas. Claro. Entonces, ahí tengo una unidad de negocio que es distinta a la que ya vengo hace varios años y podría aplicar al fondo semilla con esa propuesta. Ah, bien. Excelente. Eso también es muy interesante porque, bueno, obviamente tiene que ser un nuevo PGI, titular, esa es la parte formal, pero es como que se lanzan a una nueva aventura y para eso está el fondo semilla también. Sí nos viene pasando, en este tiempo que está abierta la convocatoria, preguntas, asesoramiento y después algunos arrugan un poquito y decimos que no, que no desistan. Les asusta que sea un video pitch, lo que hay que presentar. Sí, eso a muchos les asusta. Es normal. Tal cual, pero hay que animarse, bueno, para eso también ofrecemos ayuda, tenemos el equipo acá de comunicaciones que sin decir a que los filmemos o acompañemos un poco, estamos, vamos a disposición para eso, porque es importante ese video donde cuenten y muestren el emprendimiento, el proyecto, lo que tienen pensado hacer con el fondo semilla, pero mostrar el equipo, qué máquinas tienen, qué están usando, eso es lo que va a ver un jurado externo. La primera etapa del filtro del fondo semilla es un jurado que no es de Bahía Blanca, entonces no nos conoce y se concentra en objetivamente ver si el proyecto tiene solidez o no. Entonces ahí hay que contarle todo en tres minutos. Es la parte más difícil. Sí, no es lo mío, claramente. No, no, pero no importa. Caro, ¿te puedo robar tres minutitos que hagamos una tanda cortita y hablamos un poquito de capacitar y los cursos que se vienen? Hacemos una tanda cortita y ya vuelvo con vos. Gracias. Hacemos una pequeña pausa en este Futuro Perfecto y ya volvemos. Tus pies te llevan, tu música te transporta, tu feed te muestra, Vorterix te acompaña. Vorterix, en tu misma dirección. Nos queda un poco de menos de 20 minutos para llegar, 18 minutos exactamente para llegar a las 3 de la tarde y nosotros seguimos aquí en Futuro Perfecto y seguimos hablando porque tenemos todavía en comunicación por Zoom a Carolina Pereira Huerta, la integrante del equipo del Centro de Innovación César Milstein que nos está contando un poco de emprender, ¿no? y del fondo semilla pero ahora nos vamos a ir para otro lado porque, Caro, ¿te sigo teniendo ahí en comunicación? Sí, claro. Excelente, Caro, excelente. Mirá, ahí nos pusieron doble. ¡Bien! Excelente. Caro, bueno, vamos a hablar un poco de capacitar. Vamos a la cantidad de cursos que tiene capacitar que son interminables. ¿Qué tenemos para ahora? ¿Qué es la segunda mitad de año que yo estuve viendo varias cosas publicadas? Bien, bueno, capacitar realmente un éxito, habíamos empezado en abril del 2022 con simplemente cinco cursos y nos parecía un montón, uno por cada día de la semana aquí en el aula de capacitar. Ahí estamos, mirá, qué lindas computadoras hay de todo ahí, el aula totalmente equipada, con proyector, también para profes y televisor, a veces cuando teníamos a los dos diegos como profes de redes sociales ponían Instagram en el televisor y en el proyector Facebook y bueno, como todos se conectaban, realmente el lugar está muy equipado, es ideal para venir sin saber nada, teniendo más de 16 años, pero no nos enfoquemos en que es solo para los más chiquitos, aquellos jóvenes que tenemos 40 o un poco más, es ideal para venir. No me has hablado de gente mayor de tercera edad, ¿eh? También, por supuesto, y aquellos jóvenes que tienen 60 o más, también son habitués de capacitar. Los cursos siempre buscamos que sean heterogéneos, de sexo, edad, intereses, si están estudiando, trabajando, es una vez por semana, cada curso tiene esa propuesta, que sean durante dos meses, tenemos cursos que duran ocho encuentros, entonces vengo una vez por semana y ya tengo mi certificado. El certificado es de acá, del Centro de Innovación César Mínsen, que buscamos posicionarlo como un centro de innovación bien práctico, es decir, va a contar que la persona pudo hacer un curso, por ejemplo, de impresión 3D y como son máquinas, fue práctico y real aquí. Eso es muy importante. Y bueno, el horario lo mantenemos todos los días de 17.30, 20.30, tres horitas, pero siempre hay algún recreo, procuramos también el intercambio, que se vayan conociendo con compañeros, compañeras de curso y terminan un curso y ya se anotan en otro. Hay muchas figuritas repetidas. Sí, los queremos un montón, por eso las entregas del certificado son una fiesta, es realmente una fiesta familiar. Hay comida, hay comida. hay juegos, hay premios también, en la última edición hicimos preguntas y respuestas en equipos, así que ahí también empoderando a los profes que eran líderes de equipo, había que contestar preguntas y respuestas y fue muy divertido. O sea que ese es el verdadero sentido, ponerle valor al conocimiento, venir acá a aprender, vincularse con otros y obviamente poder certificarlo eso porque se necesita. Los estudiantes, por ejemplo, a nivel universitario están viniendo a hacer el curso de Excel avanzado que lo aplican directamente en sus trabajos prácticos, aquellos o aquellas que están en áreas de diseño o cualquier carrera, poder decir que sé imprimir en 3D o por lo menos pasé por un curso introductorio, eso también nos genera un valor agregado para el currículum porque le suma habilidades que tal vez no estamos aprendiendo en el ciclo tradicional. Y que hablamos los más chicos, 16, 17 años que vienen a los cursos sacan todo súper rápido. Sí. Eso es verdad. Puede venir uno de 20 y pico y te puedo asegurar que viene uno de 16 al lado y saca más rápido que el de 20 y pico o decís, bueno, es joven todavía, no importa, no. Los más chicos vienen más rápido todavía que nosotros. Eso es lo que yo voy viendo. Y eso que nosotros éramos mi generación, que yo tengo 27 y a la generación también de la tecnología, ¿no? Te puedo asegurar que atrás vienen mejor todavía. Yo me pongo a pensar, ¿no? Con todo lo que me estás contando, me contás de emprender, me contás de capacitar, la cantidad de eventos que hubo en el año y que todavía falta hasta diciembre. O sea, ¿cuál sería el próximo escalón del César Milsen? ¿Hay un próximo escalón? ¿Sigue habiendo escalones? Obviamente. Siempre esto de la mejora continua, de ir por más y escuchar mucho qué es lo que piden las personas, porque este espacio es de la comunidad, es del municipio de Bahía Blanca y está pensado entonces para todos los ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca y aquellos de la zona que por alguna situación están acá, por ejemplo, estudiando. y vamos escuchando, por ejemplo, nos decían queremos usar el laboratorio de sonido que hoy por hoy Estefano, que hace poco también estuvo en una entrevista con vos, él es el profe de podcast, entonces usan el área de sonido, pero está lleno de guitarras, órganos, bajo, batería eléctrica, todo. Entonces dicen queremos hacer una banda, entonces no sabemos si en algún momento no vendrá la banda y por qué no hacer la muestra bailable y todo en algún momento. Así que siempre, siempre con ideas nuevas, cómo avanzar, cómo articular cada vez más, eso es un poco el objetivo también desde emprender que otras instituciones tomen el espacio como propio y organizen charlas, eventos, reuniones. Recibimos asidualmente a los jóvenes de JCI que ya están de anfitriones de casa cada vez que vienen, con ellos también se está armando un proyecto muy lindo e interesante para septiembre, voy a dejar que lo cuenten ellos, sí, muy interesante va a ser para fines de septiembre, también está el instituto de la empresa de familia IADEF que convoca sus Ateneos en el espacio de Coworks de Emprender, entonces son literalmente personas que tienen una empresa así que viene toda la familia y a recibir capacitaciones, protocolo familiar, temas de sucesión, temas de gestión, ay, yo escucho todo, aprendo un montón. Vos aprendiste, eso es lo que yo veo, vos hablás de todo porque es como que vas aprendiendo el estar todo el día ahí, aprendés como de todo, o sea, podés ser, trabajar en marketing digital, podés ser community manager, podés ser programadora, podés trabajar con Excel, podés hacer todo. De todo un poco, sí, además me encanta, tengo mucho entusiasmo y son profes muy buenos todos los que tenemos acá, la calidad humana de todo el equipo es lo mejor de este espacio, así que potenciado con la tecnología que brinda el lugar, no hay que perdérselo, hay que venir, sumarse y como decíamos recién, ir tirando propuestas, mejoras para incorporar, por eso de cinco cursos pasamos a catorce, catorce cursos, empezamos a copar en el horario de la tarde otros laboratorios que no se utilizaban y ya tenemos tres cursos en simultáneo, los martes hemos llegado a tener cuatro cursos en simultáneo y todo con la misma dinámica, cursos cortos, bien prácticos y luego de dos meses la certificación. Un curso sorprendente que hicimos una prueba ahí con Leo, el próstata de fabricación, hicimos un curso corto de vinilos, como si fuera para armar estas que están por aquí, bueno, cuatro encuentros nada más porque nuestra máquina de vinilos llega, tiene un límite, no es tan sofisticada, sin embargo, se llenó, salió muy bien y se pudo trabajar un vinilo para, por ejemplo, superficies como la pared, vitrio, pero también utilizando un material termotransferible, eso lo aprendí en el curso, muy bien, podemos estamparlo y llevárnoslo puesto. Claro, a eso voy, porque para la parte textil. Exacto, entonces ahora el último curso que terminaron ayer fue la última clase de estos cuatro encuentros y ahora vuelve a comenzar en septiembre, hicieron ahí remeras, estuvieron estampando, ¿por qué no pensar ahora los jóvenes que están en la escuela secundaria armarse la bandera para como egresados? Ah, sí. o los papás, las mamás que quieren armarle a los egresaditos más chiquitos venir a aprovechar acá a aprender a diseñar porque eso es lo más valioso, se hace en la compu, entonces en casa si quieren seguir trabajando ya tienen el programa, tienen las indicaciones del profe y acá es venir a hacerlo práctico. Yo me pongo a pensar algo, quiero ver si en algún momento salió algo ahí, me imagino que habrá entre Ricardo de Huerte, vos y el grupo también que trabaja todo en el César Milstein, ¿nunca surgió la frase tengo miedo nos va a quedar chico? Sí, de hecho nos pasó varias veces en los eventos que son los sábados, en las tips, las tips de diseño, ¿te acordás que contamos con tu presencia y ese momento tan lindo que era la transmisión en vivo con grama media? Les recomiendo a todos que lo pueden ver, todavía está en internet, es genial, parece que están ahí tipo polémica en el bar vos y Estefano y parte del equipo hablando de la vida y haciendo entrevistas, salió espectacular eso. Sí, sí, ahí no sabemos qué hacer, cuando vinieron para los dinosaurios tuvo que hacerse dos veces la edición porque había fila para ingresar al lugar y bueno, en Capacitar nos pasa un poco eso, por eso es importante escribirse, es una preinscripción. nosotros después por un tema de cupo vamos habilitando, el cupo son súper personalizados, así que hay lugar para 12, 15 personas por curso, pero habilitamos 20, ya la estadística nos ayuda de que siempre alguno se anota y se olvida de venir y aparece alguno que no se había anotado y no sabemos cómo y entonces vamos tratando de armar los cursos, cada comisión en base al interés y bueno, eso sí pedimos compromiso, no faltar porque como son pocas vacantes se queda fuera alguno. Lo que no sucede en el curso corto también de creación de contenidos, ahí está Estefano también que nos da todos los tips para armar como si fuera un community manager en tiempo récord, en cuatro encuentros, saber sobre contenidos para redes sociales, programas, se hace también de modo práctico, incluso aprendimos sobre ChatGPT y cómo pedirle que me ayude a armar una campaña de marketing. Excelente, hoy en día dicen eso, hay que usar ChatGPT, no uso ChatGPT porque uso mis conocimientos, excelente, usa tus conocimientos, pero siempre sirve, es una herramienta, hay que utilizarla. Por lo menos hay que conocerla, saber que ya le podemos dar y es una mejora, es como antes sacábamos las cuentas, luego apareció la calculadora, ahora utilizamos Excel para cálculos mayores, bueno, vamos incorporando la tecnología para beneficio nuestro y que todo sea más fácil, entonces, es una herramienta más. Y bueno, y por supuesto, estar atentos, atentas, que la inscripción se va a abrir del 4 de septiembre hasta el 11, que empiezan los cursos, ahí en la página millstein.bahía.gobo.bar, hacemos clic en capacitar, a partir del 4 de septiembre van a estar publicados todos los cursos para empezar a preinscribirse. Cualquier cuestión, también está en el mail, que es capacitar cimillstein arroba email.com Excelente. Y si no, acercarse a Detroit 682, que siempre va a haber alguien para poder orientar. Bien, siempre hay alguien porque, Caro, vos estás casi todo el día, yo no sé cómo haces, ¿cómo haces con tu vida? ¿Por cómo te dividís? Llegás tarde a tu casa, te vas temprano, salís en notas, no parás en todo el día. De todo un poco, lo que pasa que en realidad parece que es uno, pero hay todo un gran equipo, no somos un montón, pero sí, hay un gran equipo y entre la mañana y la tarde, dependiendo los días, tal vez estamos más a la mañana, más a la tarde, pero vamos armando las propuestas porque pensamos también en el experimento que viene. Para algunos, la mañana están trabajando, entonces los talleres los ponemos a la tarde, las recitas más tempranas las dejamos para los más chiquitos y así vamos armando. Y los talleres para emprendedores nos cuesta encontrar el mejor horario, por eso estamos armando propuestas dobles. Hoy viernes, junto con todo el equipo de canales cortos de 13.30 a 17. Ya a las 18 empiezo mi taller para emprendedores, hoy vamos a ver toda la parte de networking, espacios de apoyo a emprendedor y por supuesto siempre se refuerza esto del modelo de negocio para cómo participar del fondo Semilla Local. Es impecable todo, Caro, impecable todo, es impresionante lo que trabajan, la verdad que es muy lindo todo lo que hacen y la gente se va muy contenta de ahí. En los eventos que hacen ustedes, en los cursos, siempre encuentro a alguien que ha hecho algún curso, siempre hay alguien por ahí. La verdad que está muy bueno y te quiero agradecer por estos minutos de verdad aquí con Futuro Perfecto nuevamente, charlar, sé que te saqué de un ratito de estar trabajando, igual seguís trabajando porque bueno, es del trabajo también, todo tiene que ver, pero la verdad muchísimas gracias y bueno, lo mejor para esta jornada y nos estaremos viendo seguro. Bueno, muchas gracias Gino a vos, a todo el equipo y ya te consideramos parte del equipo acá del César Milstein, a vos y a todos los que están con vos ahí en la radio, así que un abrazo grande y bueno, seguimos. Seguimos en contacto, gracias Caro. Carolina Pereira Huertas, integrante del equipo del Centro de Innovación César Milstein, contándonos un poco de dos de los tres laboratorios que tienen, hablamos de emprender y también contándonos un poco del fondo semilla, que para los que no saben, la inscripción cierra ahora el 10, el 10 de este mes ya cierra, así que a ponerse las pilas porque no queda nada, o sea, ¿qué nos queda? Les queda la semana que viene, ¿sí? Porque el domingo, ¿qué hay domingo? Sí, ¿qué hay domingo 10? Cierra la inscripción para el fondo semilla, así que si tienen alguna consulta, pueden, por supuesto, consultar por todas las vías, pueden entrar a emprender.bahía.gov.ar, van a fondo semilla, pueden entrar ahí que tienen las líneas de contacto, ponen el nombre, el mail, el mensaje que quieren mandar, si no pueden hablarle por las redes sociales, o se pueden acercar, si no también, ahí al centro de innovación César Milstein, donde también, por supuesto, los van a poder atender en FitRoy 682, y también hablando un poco también de capacitar, ¿sí? Y todos los cursos que están subiendo, así que también, a inscribirse, a meterse, porque emprender.bahía.gov.ar, y pueden entrar, por supuesto, todos los programas que tienen, hasta el sandbox, que estuvieron los chicos acá, que están realizando ahora en estos momentos, los distintos juegos que se van a estar presentando seguro en unas meses, por lo que me dijo, fin de año, pero capaz un ratito antes los vamos a tener también en el centro de innovación César Milstein, en la página web. Nos tenemos que ir despediendo, se nos ha ido un nuevo futuro perfecto, de un nuevo viernes, el primero de este mes de septiembre. Flor Angel estuvo en audio, el vikingo estuvo en video acompañándome durante esta hora, Gino Mondino aquí haciendo futuro perfecto, y nos volvemos a entrar con un nuevo programa el próximo viernes como lo hacemos todas las semanas a partir de las 14 horas. Muy buen fin de semana, chau.